Tu quieres, no te quieres, abéntete corazón No te da pena de amor, no te da pena de amor Pomba, taran, bomba, taran, bomba Suero que es buena en mi coma Pomba, taran, bomba, taran, bomba Cuando una mujer te diga Papi, no te quiero tanto No te duermas, camarón Es que se están vacilando Pomba, taran, bomba, taran, bomba Mi negra me dijo a mi No se corta con tijera Todo lindo material Que se te parezca tela Pomba, taran, bomba, taran, bomba Suero que es buena en mi coma Pomba, taran, bomba, taran, bomba No me vayas a dejar Ni me cause ya más pena Mira que voy a morir Si te marcas y me des Pomba, taran, bomba, taran, bomba Suero que es buena en mi coma Pomba, taran, bomba, taran, bomba Quiere, no te quiere Aprende con el corazón Lo que es la pena de amor Lo que es la pena de jugar Si ¿Verdad? Eso es lo que la gente quiere A la mano Pero como quiera ¡Verdad! 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 Pomba, taran, bomba, taran, bomba No me vayas a dejar Ni me canses ya más penas Mira que voy a morir Si te marcas y me dejes Pomba, taran, bomba, taran, bomba Mi mamá Pomba, taran, bomba, taran, bomba Quiere, no te quiere Aprende con el corazón Lo que es la pena de amor Lo que es la pena de amor Ay, hombre Música ¡Verdad! 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 El hilo de la mazurka Cogiendo piedras para los machiquitos Música